Orgullosamente les digo a mis ahijados, siéntanse preparados para volar. Recordemos que la educación es la base fundamental para aspirar a mejores condiciones de vida. Pero hay algo muy importante, las metas que ustedes tengan y la actitud para lograrla. Sé que tuvieron días difíciles, noches de desveno, que tal vez dejaron muchas fiestas porque al día siguiente tenían algún examen. Pero que las pruebas por las que pasaron no los hagan olvidar lo que son ustedes, lo que tienen para dar y lo que pueden disfrutar. Hoy es un gran día, hoy es un día de fiesta, es el día que te recibes como profesional. Pero recuerda que esto fue posible gracias al esfuerzo de tus padres, a las enseñanzas de tus docentes y sobre todo, sobre todo a tu dedicación. Siempre recuerden, muchachos, el valor del agradecimiento. Nunca olviden quiénes fueron, quiénes nos apoyaron para que ustedes puedan concluir hoy satisfactoriamente. Porque saben qué, no todos lo pueden hacer. Ustedes son bendecidos porque hoy culminan su carrera profesional. Y nunca olviden agradecer a la persona que estuvo detrás de ustedes apoyándolos en todo momento. Muchachos, el obsequio que les acabo de entregar, como un pequeño presente por su graduación, puede ser que no tenga un gran valor económico. Pero para mí, tiene un valor muy especial. Decidí darles un vaso en alusión a la reflexión del vaso medio lleno o medio vacío. Si ustedes observan, los vasos están personalizados. Porque cada uno de ustedes es único e irrepetible. Y aunque en apariencia se ven todos iguales, cada uno tiene un toque que lo distingue y lo hace único. Ustedes pueden llevar el caso medio lleno o medio vacío. Pero lo importante es que ahora ustedes tienen las herramientas para emprender el camino en la búsqueda de más agua para llenar ese vaso. Y mantenerlo siempre lleno. Nada me daría más gusto que al pasar el tiempo. Si algún día nos volvemos a encontrar, quizá a lo mejor no lo reconozca físicamente. Pero me encantaría que ustedes se acercaran a mí y me dijeran, Señora Noemí, o Madrina, como me quieran llamar, ¿Recuerda el vaso que me regaló en mi graduación? Pues me he esforzado día a día para que se mantenga siempre lleno. Lleno de ilusiones, de sueños, éxitos y nuevos retos por cumplir. ¡Gracias!